La verdad que es muy interesante poder compartir, poder encontrar los diferentes tipos de negocios en un solo lugar. La experiencia ha sido muy gratificante, poder aprender de los tanto de los diferentes vinos como de las diferentes casas, las bodegas, aprender de todo un poco más. Me ha parecido una experiencia realmente impresionante, hay mucha variedad de vinos, mucha variedad de expositores y ha sido muy muy bueno. La experiencia en Expo Vino ha sido una experiencia muy enriquecedora por diferentes valles vinícolas del mundo, aparte de eso hemos tenido diferentes vinos muy enriquecedores también y muy ricos. Y la Expo Vino me ha parecido bastante educativa, bastante variada en sabores, muy muy delicioso todo la verdad. Los quesos, los vinos, gran variedad, totalmente recomendado.